¡Suscríbete al canal! Video killed the radio star Vale, lo habíamos dejado aquí Bueno, lo habíamos dejado aquí O sea, que lo habíamos dejado aquí ¿Qué es esto? Ah, prohibido hacer... Pedir que te lleven, ¿no? ¿Cómo se dice esto, coño? Aventón, no me sale la palabra El poli, tío Porque necesito un poder para revisar en la basura Abre ¿Qué estáis tramando? ¿Qué estáis tramando? ¿De Sonya Show? Buenas tardes Me vendría bien el dinero ¿Pero cuánto me vas a pagar? ¿Cuánto me voy a pagar? Es verdad Es verdad El dinero debería compartirse Sí ¡Cáete estúpida! No entiendo ¿Qué hay que hacer? Es que no sé qué hay que hacer Ah, vale En su cara Sonia aquí Reportando live From the site of Petria's Newest oil pump Where the minister of oil Is moments away From a speech The new pump A gift From President Tyrak Will soon bring riches To our already rich nation And cut I'm gonna be honest with you You're the worst camera person In the history of a person No lo aguanto, ¿eh? Hago lo que puedo Puedo hacer lo mejor Por dinero Ah, me ha dado el poder Estrella la suerte Bonito y brillante ¿Qué es esta? Es un gran desafío ¡Me ayuden! ¡Maybe te ayuden también! Ok, queridos Ahora, filmamos al ministerio ¡Pueda a la gente Aplausos cuando Habla de presidente Tyrakh Y Boo Cuando habla de Senador Florens ¿Lo entiendes? Eh, eso es manipulación ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ese es el Tyrakh? No Hace un ministro ¡Hola, buenos ciudadanos! Estamos aquí para celebrar la abierta de este pump No olvides de tomar unos close-ups Ay, si le pongo Boo ¿Qué pasa? ¿Qué haces, Boba? ¿Qué dices? ¡Ah, la hija es la Zoe! ¡Toma, joder! ¡Jajaja! ¡No, no, 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 no! ¡Me están pegando una paliza a la mujer! ¡Le ha pegado una puta paliza a la mujer, eh! ¡Dinero! Mi dinero Sucia y pobre Qué asco de pagar 30 pavos Bueno, 30 pavos por 5 minutos de trabajo Menuda asquerosa, eh No voy a hacer auto-stop Me puede recoger la policía Me puede recoger el camión Ay Desde luego taxi, no Voy a hacer auto-stop A ver, siempre recoge el camión En ese tiempo que no vemos al del camión, eh El del camión Es buena onda, wey ¿Qué te pasa? Ay, no me ha recogido nadie No me recoge nadie No me recoge nadie Vamos a llamar a casa A ver qué me cuenta este de su familia Hola Hola Mi mamá es pequeña Oh, hola ¿Dónde has estado? Tenía que ir a un sitio Oh, ok Bueno, ¿cuándo estás de vuelta a casa? Pronto Oh, bueno Cuando te vuelves, podemos jugar, ¿ok? Yo también Qué fuerte Ahora podemos ir andando Llamamos al taxi A ver, me escapé del yarro Si le vuelvo a llamar, me va a matar No, no, no Paso, paso, paso Irse a seguir caminando A ver, intuyo Que si el tío quería matarnos antes Y nos vuelve a encontrar, nos mata ¿Sabes? Y más sabiendo que llevaba un tío En el maletero Al John Ese que yo quería conocer A John Stan y Smith Tampoco lo hemos encontrado Aunque está en Smith Te los encuentras caminando Tío, y una mosca Por Dios Ah, no, no es una mosca Es una mariposa Es una mariposita chiquita Me está tocando los cojones Presidente de Iraq Thief in the temple Ladrones en el templo Vale, aquí nos encontramos seguro Que a St. Smith, ¿no? Ahí está Ah, igual nos enseñan Lo de forzar cerraduras ¿Eh? ¿Tienes que meter gol En algún lado? ¿Recoger qué? Tres pavos Aquí en la basura Not bad Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Agüita Seis pavos Y solo me sube uno Buenas tardes, caballeros Eh, claro Eh, porque vamos a entrar Necesito más información ¿Qué sé? Pa'lante Silencio es mi apellido Yo no quiero formar parte de esto Silencio es mi apellido Voy a robar ¿Por qué vamos a entrar? Buenas noticias Vale ¿Sois admiradores? Que bien que os preocupéis Eh, me da miedo Los espacios pequeños Ok, no, tío Pa'lante ¡Tóma, me lo dan! Usar mi gansuda De la suerte Dos poderes hoy, ¿eh? ¿Con eso aparece Vivir en la carretera? Mucha policía vigilando Sí, puedo robar Sin problema Quizá dejáis de hacerlo Si Flores gana Adelante Vale, tengo ya Dos poderes Los dos poderes Que me faltaban Vale Abrir A ver, no voy a abrir Si hay una alarma o algo ¿Sabes? No quiero cagarla Cinco pagos No está mal ¿Te comes una hamburguesa Que te encuentras ahí? Está toda pocha Ahí va Que sí Aquí Aquí Cameroon Vale Cámara cuatro Cámara uno Cámara cinco Cámara dos Y cámara tres Estáis en la recepción Estáis en los despachos De detrás Estáis en el despacho Del jefe Espérate Cámara dos ¿Cuál es? Recepción ¿Qué hay que hacer? No entiendo ¡Joder! Me puso todo Improvisa Todo perfecto Ahora he nacido en la oficina Falsa alarma Todo está bien Un gato entró por la ventana He ido al baño Olvido la alarma Se activó sola Es muy raro De nada De nada Dios Hostias ¿Qué está pasando? Estoy desculpa ¿Has dicho algo? ¿Qué esperas de nos hacer? ¡Sos robadores! ¡No los wizardos! No, no puedo Sí, lo que sea Buscad la acontecida Estoy esperando, señor ¿Qué es la pasaporte? ¡Mierda! ¡Hay un post-it aquí! Dice A45D2RCPP12 ¡Pero que eso es todo! ¡Mierda! Ahí está Me lo he marcado Me lo he marcado ¡Incredible! ¿Qué te ha dado tanto tiempo? Sabes que no me gusta rechazar las cosas ¡Esto es un desastre, Mitch! ¡Veis! El oficina de manager ¡Oh, hombre! La puerta es un código ¿Tienes una idea? ¡Ehh! ¡Túe 1, 2, 3, 4! No Tengo que encontrarlo yo, ¿no? ¡Tengo que encontrarlo yo, ¿no? ¡Chin! ¡Estás en la sala de seguridad! ¡El código debe estar ahí en algún lugar! ¡Cállalo! El periódico de Petra... ¡Momento! 11 de octubre del 86 Líder de la brigada en FUBA Thomas Carson, una brigada traficante de las tarjetas Cumple condena por participar en actividades terroristas Dice que nunca se ha capturado al líder de la brigada Y que todavía está en libertad Cuando se le pidió información sobre el líder Carson solo ofreció las iniciales a esta persona BW ¿BW? La brigada oscura declara culpable Tras una sentencia judicial unánime Se ha detenido docenas de miembros de la brigada Por sus delitos contra el Estado Sin embargo, se rumoría que algunos miembros relevantes de la organización Lograron escapar y continúan viviendo entre nosotros Fijando a ser ciudadanos inofensivos ¡Hostia! Si yo que sé cuál es No lo veo No veo nada Estamos donde trabaja Jarrod Ah, claro Esto es lo de Happy Taxi, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué tengo que hacer? Dar código agente y salvarse No dar el código al cuarto a la gente ¿Vas a atacar en la... ¿Has descubierto dónde atacará el asesino? No puedo ¿Introducir código de qué? ¡Hackear! ¡Aprende la puerta ahora! ¿Qué más puedo hacer? 2-2-3-7 ¿Eso para qué es? ¡Me escapa el chaval de todo el puto pro! ¡Me escapa como un puto pro! ¡Me he escapado como un putísimo pro! No hemos descubierto dónde va a atacar el asesino Pero no hemos descubierto cuándo Nos falta un poder, ¿eh? Que es la tarjeta, creo Pero no sé muy bien qué era la tarjeta Acreditación de algo El pasajero Nuestro amigo John Era John, ¿no? Un tío muy grande Claro, ¿cómo puedo ayudarte? Voy a encontrar un teléfono para hacer una llamada Tengo esta mapa aquí ¿Para dónde hay que probar el asesino? ¡Eso es donde estamos ahora! Vale, estamos aquí, ¿no? Norte-sur Espérate, ¿qué es lo que quiere el tío? ¿Qué es lo que quiere el tío? ¿Aquí? Pero esto nos aleja de la carretera De la frontera, ¿no? Me encanta la canción A casa de mi abuela No lo sabes Así que ¿Seguro dormí bajo las estrellas? ¿Cómo mantienes la energía de viaje? Quiero ayudar a otros jóvenes a cruzar Voy a darle esto por primera vez Es que no le he dado nunca a esto Mi música No puedo pasar por aquí Pues sur Y este Así no te dirigías ¿Has cerrado bien tu camión? ¿Llevas algo ilegal? Eh, eh, como se generan esos árboles Qué falso ¿Quién es Robert? No funciona Espérate, hay que llegar a cuál entonces A esta ¿Y qué ruta tomamos, tío? Sur Izquierda Oeste Oeste Norte No llego ¿No? Lo encontraremos Seguro No te preocupes Lo encontraremos La música ¿La música qué? Mira el mapa Pues norte No hay otro camino para llegar a esta, eh Oeste Norte Este u oeste Ah, no, oeste no puede ser Norte u oeste El este No hay más caminos, ¿no? No hay más caminos No hay más caminos Finalmente Espera aquí, joven Voy a ir rápido Oh, ¿Robert? Sí, tenemos un problema El truco se rompió Sí, justo ahí Sí, el transmisor está bien El transmisor ¿No había como una quest De encontrar el transmisor? ¿Ya estás más relajado? ¿Está todo bien? Feliz de escuchar eso ¿Dejiste el transmisor? Mierda, qué putada falla eso, tío Creo que había como un cartel, ¿no? Que era buscar el... Cuarenta pavos Tus secretos a salvo Lo mismo, digo Este tío es el que tiene el transmisor Y si... Y si... O sea, si tengo éxito en la tirada ¿Qué pasa? La frontera Hemos llegado No hemos muerto por el camino Al menos, ¿sabes? Mira, Zoe es la hija del ministro La policía es la madre de Alex John es el que tiene el transmisor Stan y Smith Son los que seguramente Acaben matando a Jarrot O protegiendo a Sony De alguna forma Y Jarrot es el que quiere matar a Sony ¿Sabes? Qué fuerte Es que buena La historia se entrelaza Entre los diferentes personajes Y mola un montón Y tú como protagonista Lo que tienes que hacer Es averiguar Cuándo y dónde va a atacar El asesino ¿Por qué? Porque sí Porque por azar Es el destino Es tu misión Vale, pero lo dejamos por aquí ¿Vale? Chicos, espero que os haya gustado el episodio Está bastante guapo 119 dólares Qué locura Nos vemos ederim ¿Sí? Sí? Vio